Bienvenidos a un nuevo vídeo de la cueva de Charles, yo soy Carlos Carranza y como veis esta es mi estantería y como podéis imaginar lo que hoy vamos a hacer es un recorrido por mis estanterías ya os pregunté por Twitter si os parecía bien que hiciera vídeos de este tipo porque ya lo siento pero últimamente no he podido grabar con mucha regularidad porque estoy teniendo un verano muy ocupado por varios asuntos pero bueno espero que os guste el vídeo de hoy en el que voy a hacer básicamente eso enseñaros uno a uno todos los libros de mi estantería como podéis ver tengo tres estanterías, aquella de allí digamos que es la de literatura extranjera autores que no son españoles ni en habla hispana y ahí abajo tengo una serie de cómics después tengo esta segunda estantería que sería mi estantería de literatura española e hispanoamericana y bueno si os parece como os decía vamos a ir viendo todos los libros uno a uno y vamos a empezar por esta estantería de aquí pequeña en la que solo tengo mi pequeña colección de J.R.R. Tolkien como podéis ver aquí tengo algo de merchandising del señor de los anillos y creo que voy a quitar estas figurillas de aquí porque como voy a estar moviendo los libros no me gustaría nada que se me rompieran en primer lugar tengo los hijos de Urin, el Hobbit, el Silmarillion, la comunidad del anillo, las dos torres y por último el retorno del rey y ahora vamos con esta estantería que es en la que os decía que tenía literatura extranjera y libros ilustrados y cómics empezamos por aquí arriba Los Borgia, fama e infamia en el renacimiento de Iván Cloulas Memorias de una geisa de Arthur Golden La sombra de la catedral de Milos Urban Soñadores de Gilbert Ader La historiadora de Elizabeth Costova Ángeles y demonios, el código da Vinci y la conspiración, los tres de Dan Brown Un lugar afortunado de Loredana Limone La ilíada y la odisea de Homero Una colección de obras selectas de Lewis Carroll Cumbres borrascosas de Emily Bronte Sandokan, los tigres de Malasia y la perla del río rojo Los tres de Emilio Salgari Star Wars Episodio 3, la venganza de la Ossid de Matthew Stover La habitación de Ámbar de Steve Berry El bar de las grandes esperanzas de J.R. Mouringer Las interminencias de la muerte de José Saramago Euforia de Lily King Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones de Charles Bukowski La isla misteriosa de Julio Verne La insoportable levedad del ser de Milan Kundera y el perfume de Patrick Suskin Continuamos con este segundo estante en el que tenemos en primer lugar La música del silencio de Patrick Rothfuss Eragon y Eldest de Christopher Paolini El último deseo de Andret Sapkowski Flora y Ulises y El verano de Raimi Nightingale de Kate DiCamillo El arte de ser normal de Lisa Williamson El enigma Vermeer de Blue Ballet El secreto de Endaimion Spring de Matthew Skelton Los elegidos, la oscuridad y el círculo de fuego de Marian Carly Coraline de Neil Gaiman Invierno asesino de Kate A. Burman La reina roja de Victoria Avellar y seguimos con El lado oscuro El lado salvaje y el lado perdido de Sally Green La piedra del monarca de Arthur Balder Hacia el norte de Donna John Apolly Eleanor y Park de Rainbow Rowell Gritaré tu nombre de Carole Cozzo Las ventajas de ser un marginado de Stephen Chomsky La lección de August y la historia de Julian de R.J. Palacio El sueño de Tini Cooper de David Levithan Mentiras peligrosas de Becca Fitzpatrick El corredor del laberinto de James Darsner La princesa prometida de William Goldman Tres metros sobre el cielo de Federico Motcha Entre tonos de gris de Ruta Sepetis Y Stardust de Neil Gaiman Y ahora venimos a mi estante de J.K. Rowling o de libros relacionados con Harry Potter Y empezamos con Harry Potter Film Wizardry Harry Potter El gran libro de los lugares mágicos La versión ilustrada de Harry Potter y la piedra filosofal con ilustraciones de Jim Kay Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y la cámara secreta Harry Potter y el prisionero de Azkaban Harry Potter y el cáliz de fuego Harry Potter y la orden del fénix Harry Potter y el misterio del príncipe y Harry Potter y las reliquias de la muerte Por aquí seguimos con la nueva edición de Harry Potter y la orden del fénix con este nuevo diseño de las portadas Los cuentos de Videl el bardo Animales fantásticos y dónde encontrarlos y Quidditch a través de los tiempos Harry Potter and the Half-Blood Prince y Harry Potter el reliqu de la mort que es el único libro de la saga que tengo en francés Por último aquí tenemos Los mundos mágicos de Harry Potter de David Colbert una edición no autorizada por J.K. Rowling El diccionario del mago El gusano de seda de Robert Galbraith El canto del cuco de Robert Galbraith y una vacante imprevista de J.K. Rowling Seguimos con este cuarto estante en el que creo que están algunos de mis libros favoritos El niño que sabía hablar el idioma de los perros de Johanna Gruda Cuando yo tenía 5 años me maté de Howard Batten Crezco, Lolito y Urra de Ben Brooks Cómo se hizo La guerra de los zombies de Alexander Hemon Coral Glynn Algún día este dolor te será útil y Aquella tarde dorada Los tres de Peter Cameron La vuelta del torno de Henry James Montecristo de Martin Sutter Sheila Levin está muerta y vive en Nueva York de Gail Parent Yo sé por qué canta El pájaro enjaulado de Maya Angelou Los pilares de la tierra de Ken Follett Un mundo sin fin de Ken Follett Y seguimos por aquí con La verdad sobre el caso Harry Kebert de Joel Dicker El libro de los Baltimore de Joel Dicker Cada palabra es una semilla Escucha mi voz Todo ángel es terrible La gran casa blanca Más fuego, más viento La cabeza en las nubes Anima Mundi Y para siempre todos estos libros de Susana Tamaro Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Un paisaje de cenizas de Elizabeth Gill Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe Drácula de Bram Stoker La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne Nuevamente Sandokan de Emilio Salgari Y por último expiación de Ian McEwan En este quinto estante tenemos Brooklyn Follies de Paul Auster La dulce envenenadora de Arto Pasilina La elegancia del erizo de Muriel Barberi Maldito karma de David Safier El cuaderno dorado de Doris Lessing Antigua luz de John Bambil Firmin de Sam Savage El diario de Anna Frank El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde El crítico como artista y la decadencia de la mentira de Oscar Wilde La biblioteca mitológica de Apolo Doro Robinson Crusoe de Daniel Dafoe Pasaje a la India de E.M. Forster Las amistades peligrosas de Choderlos de Laglos Hamlet y Macbeth de William Shakespeare Babbit de Sinclair Lewis La cruz de Morrigan de Nora Roberts 2010 Odisea 2 de Arthur C. Clarke Cinco semanas en globo de Julio Verne La tienda de Stephen King Eclipse total de Stephen King Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky Gargantua de François Gavellet Madame Bovary de Gustave Flaubert Las voces del desierto de Marlo Morgan El señor de las moscas de William Golding El guardián entre el centeno de J.D. Salinger El viejo y el mar de Ernest Hemingway El árbol del verano de Guy Gabriel Cai Juego de tronos La primera parte de la saga canción de hielo y fuego de George R.R. Martin Ahora vienen algunos libros que tengo en francés Como por ejemplo este Percy Jackson, Le voler de fudre de Rick Riordan Y llegamos por fin a este último estante Como os decía aquí tenemos varios libros ilustrados Varios cómics y algunos libros infantiles Algunos de los libros de mi infancia En primer lugar tenemos Mirabilia eres tú De Conrad Rosset y Milena Nono Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons La broma asesina de Alan Moore y Brian Bowland V de Vendetta de Alan Moore y David Joy El señor de los pardillos de varios autores El cielo se nos cae encima Una historia de Asterix de Gossini y Uderzo 813 Truffaut por Paula Bonet En busca de la felinidad de Eva Hinojosa Con ilustraciones de Álvaro Ortiz Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí De Sarah Herranz Star Wars Clásicos 1 El primer cómic de Walking Dead Sin City la gran masacre Y Sin City el duro adiós de Frank Miller Murder Abilia de Álvaro Ortiz El azul es un color cálido de Julie Magot Vida Indie manual de estilo de Mario Suárez y Ricardo Cabolo Este libro te quiere de PewDiePie El hematocrítico de arte Antes de que te vayas quiero decirte De Miss N y Elena Pancorbo Y encantadas que este es un libro que tengo puesto de forma que se me vea la portada en otra estantería Porque me gusta mucho De David Aceituno y Esther Healy Y seguimos por aquí Aquí tengo una serie de cómics y de historietas de la revista El Jueves Stuart Little de E.B. White Un caso para ti y el equipo tigre El pantano de las brujas de Thomas Brecina Todos mis monstruos La familia horrible también de Thomas Brecina Pesadillas La repugnante cara del terror de R.L. Stein El caballero de la armadura oxidada de Robert Fischer Matilda de Roald Dahl Manolito on the road de Elvira Lindo El fantasma cataplasma de Javier Sebastián y Ana Isabel Lartitegui La divertida historia de la humanidad de Carlos García Retuerta Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Arthur y los minimois Kika Superbruja revoluciona la clase de Knister El ejército negro El reino de los sueños de Santiago García Clayrac Gustavo y los miedos de Ricardo Alcántara La cruz del dorado de César Mallorquí El último pirata y halcón negro de Juan Pedro Delgado Espada Y por último aquí tengo una colección de varias de las historietas más clásicas en España Como por ejemplo Mortadelo y Filemón de Ibáñez Super López de Han Zipi Zape de Escobar O mi favorita de todas ellas Trecerrube del Percebe También de Ibáñez No os las enseño todas porque más o menos estas que os he dicho son las más representativas Y este ha sido mi pequeño recorrido por la primera de mis estanterías Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado algún libro interesante Si hay alguno que os interesa especialmente por favor decídmelo en los comentarios Y procuraré hablaros de él en próximos vídeos Y bueno en un próximo vídeo os enseñaré mi segunda estantería En la que como os decía pues hay literatura española e hispanoamericana Pero bueno no os digo nada más Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de La Cueva de Charles Adiós You got me You got me You got me real good